Es porque queremos que los chicos vengan a la escuela. En cinco días que estamos, el sexto con hoy, que no entran a las aulas. Queremos que concilien, pero con los chicos adentro de la escuela. Es lo justo. Lo justo para los chicos, en realidad. ¿Han tenido algún acertamiento o creen ustedes que hay una posibilidad, por ejemplo, de acudir a los premios docentes acá en San Pedro? Mirá, yo creo que sí, todo se puede hablar. Yo creo que con el diálogo es la única forma de salir adelante. Pero en estos últimos momentos, a las redes sociales, fue mucho insulto por parte de docentes, a los organizadores. No sé, nada más. ¿Han tomado como que esto es una...? Claro, como que es personal hacia eso. Y acá no hay biología política. Somos un grupo de padres y más de uno no quiere venir porque tiene miedo de que después de esas docentes, a los chicos, no los traten como deberían. Lo que nosotros queremos es que las aulas estén con los chicos adentro. No queremos ofender a nadie y sin partidos políticos en el medio. Que los chicos vuelvan a las aulas como que responden. ¿Invitaron a los docentes? No, no se invitó a los docentes porque desde el primer momento se mostraron con agresión hacia esto porque pensaron que era en contra de ellos. Esto no es en contra de nadie. Es a favor de la educación, nada más. Es el punto de vista de los padres. A ver, el gobierno tiene su postura, los docentes la suya. ¿Y quién defiende a los chicos? Los chicos están sin ir a la escuela. Los chicos están sin ir a la escuela.